Pierde el control y choca contraposte en la Pacheco, atropellan a dos en la Juan Pablo II y Ecus, falleció otra persona, saltan a expendio y le dan un cachazo a un cliente en la Lombardo Toledano, Chihuahua, gana más medallas en la Paralimpiada Nacional 2015, incendia camión de valores sobre el perimetral Carlos Amaya de Ciudad Juárez y va Margarita Zavala por la presidencia de México en el 2018. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a Tiempo Noticias, el noticiero más rápido en internet que se transmite a través de los sitios que usted ya conoce, tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Soy Pedro Fierro y nosotros nos vamos con la información durante la tarde de ayer domingo, pues el conductor de un automóvil Altima perdió el control del volante y chocó fuertemente contra un poste de concreto en el cruce de la avenida Pacheco y Méndez donde resultó con heridas leves. Según información recabada en el lugar de los hechos, el guiador de un vehículo Nissan Altima Colorado y placas de circulación, FG7193, quien conducía por la Pacheco en sentido de sur a norte. El conductor perdió el control desde el carril de la extrema izquierda y terminó por chocar contra un poste de la CFE. Todo el frente del vehículo quedó con daños totales, además de que el conductor resultó con diversas lesiones. Paramédicos de Cruz Roja llegaron para prender los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital hospital para su mejor atención médica. Durante la noche de ayer, el conductor de un vehículo atropelló dos personas en la avenida Ecus, donde una lamentablemente falleció. El conductor de un automóvil atropelló a dos hombres cuando empujaron un carro descompuesto en la Juan Pablo II y Ecus. Uno de los heridos falleció en el lugar mientras que el responsable huyó de la zona. Según trascendió, el automovilista responsable, de quien no hay datos precisos, no alcanzó a ver y arrolló a los dos hombres que empujaron el automóvil sur descompuesto por la Juan Pablo II. Paramédicos de Urge arribaron al lugar para confirmar el deceso de una de las personas y trasladar al otro a un hospital para su atención médica. Elementos de vialidad acudieron para cordonar la zona y elaborar el reporte correspondiente. Personal de la Fiscalía levantó el cuerpo para trasladar las instalaciones del C4 y practicarle la autopsia de ley. El chihuahuense y líder de la Red de Jóvenes por México, Christopher James Baruz, pues asegura que los resultados de Baja California y Jalisco no le favorecen para entrar a la plurinominal del candidato plurinominal del PRI. Y líder nacional de la Red de Jóvenes por México, Christopher James Baruz, apuntó que los resultados de Jalisco y Baja California no le favorecen. En entrevista vía telefónica, comentó que la nueva ley electoral marca alineamientos de equidad, en donde de manera justa marca la igualdad entre el arribo de los candidatos y candidatos en materia plurinominal, así como el no tener un total de los votos de representación proporcional completos, pues existen 35 impugnaciones a nivel nacional que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que resolver. El líder juvenil dijo calificarse como prudente por lo que será hasta el 3 de agosto, para ver si queda o no dentro de las listas de diputados plurinominales a la próxima legislatura, aunque los analistas políticos aseguran que es muy difícil que el chihuahuense llegue a ocupar alguna curul en San Lázaro. Mientras tanto, continúa el pronóstico de lluvias y calor para el estado de Chihuahua, esto según dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. En su más reciente reporte, el Servicio Meteorológico Nacional prevé para el estado de Chihuahua temperaturas cálidas y lluvias de hasta 25 milímetros. El SMN prevé que un canal de baja presión abarcará desde el noreste hasta el centro del territorio nacional, en la asociación con una entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo, por lo que ocasionará lluvias muy fuertes en diferentes estados, incluso algunos con granizo, mientras que en Chihuahua podría generar un fuerte viento de hasta 50 kilómetros por hora, así como lluvias y sobre todo temperaturas cálidas de hasta los 40 grados centígrados. Y nosotros nos vamos a las décimas, dos hombres se interrumpieron en el Expendio Tecate 6 en el Lombardo Toledano, para despojar a los dependientes de cerca de 5 mil pesos, además de que le propinaron un cachazo a uno de los clientes que estaba en el lugar. La delegación de Chihuahua continúa con la cosecha de medidas de la Paralímpica Nacional que se desarrolla en Querétaro, tras construir las medidas de oro y una de plata, en la disciplina de natación de deportistas que tienen alguna discapacidad. Tras finalizar los cómputos de las elecciones del domingo pasado, el INE determinó la distribución oficial de los diputados plurinominales para los ocho partidos que tienen registro a nivel nacional. El PRI tendrá alrededor como de 208 diputados. Stephen Correa nota 37 puntos y los guerreros de Golden State les falta una victoria para coronarse en la NBA, tras vencer el domingo 104-91 a los Cavaliers de Cleveland en un interesante partido. Y nosotros vamos a la información de Ciudad Juárez, en la avenida Oscar Flores, se registró un atropello, lo que generó una importante movilización. Un hombre resultó con lesiones luego de que un vehículo lo invistiera cuando cruzara en las calles Boulevard Oscar Flores durante la tarde del domingo. El hombre de aproximadamente 30 años de edad resultó herido luego de que un vehículo tipo Impala con placas EEG U8127 lo invistiera sobre dicha calle. Los hechos ocurrieron a la altura de la calle Camino Viejo a San José, hasta donde llegaron elementos de tránsito municipal y rescate para atender la situación y brindar los primeros auxilios a la persona que resultó, vea usted, con lesiones. Y sin duda un hecho que llamó mucho la atención fue el incendio de un camión de valores, esto también en Ciudad Juárez, y el que generó un importante operativo de los cuerpos de seguridad. Esta tarde, la tarde de ayer, se registró un incendio de un camión de valores, esto sobre el perimetral Carlos Amaya, lo que alertó a elementos de bomberos y afortunadamente no dejó personas lesionadas. Durante la tarde del domingo, elementos de bomberos recibieron el alerta de un incendio de un camión de valores que circulaba por la Carlos Amaya. Los hechos ocurrieron a la altura de la calle Puerto Alegre, hasta donde arribó la máquina 18 de bomberos para atender la emergencia de apagar las llamas. El fuego consumió rápidamente el camión, el cual quedó con pérdida total. Hasta el momento se desconoce si había dinero dentro de este camión, lo que aumentaría en muchísimo la pérdida económica. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez publicó el día de ayer los resultados. Para lo que será su examen de admisión, en esperar términos de los aspirantes a algún lugar, la máxima casa de estudios dio a conocer el día de ayer la lista de las personas que se aceptaron tras el examen de admisión y que se preparan para el semestre de agosto-diciembre. Fue desde temprana a ahora cuando la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez reveló el resultante de los exámenes de admisión para licenciatura y posgrado. Para verificar es necesario ingresar a la página de la institución y de ahí hay una liga directa para la lista de calificaciones aprobatorias. Esperan que para este semestre entren unos 6.000 y 6.500 nuevos alumnos, un total de los 9.300 que aplicaron el examen. Y nosotros cerramos este espacio informativo. El día de ayer la ex primera dama Margarita Zavala pues dio a conocer a través de un video que anuncia sus intenciones para buscar la presidencia de la República del 2018 mediante un proyecto que congregue a panistas a través del video que se difundió en redes sociales. Margarita Zavala, la ex primera dama de México durante el sexenio de Felipe Calderón, anunció que será del 2018 cuando busca la presidencia de la República. Durante su discurso señala que las votaciones del domingo son un reflejo de que los ciudadanos hacen su parte, mientras que los políticos no. Además, hace referencia que el país no muestra crecimiento económico satisfactorio y la falta del Estado de Derecho en México, entre otros puntos. Sin duda, se adelanta de manera importante el tema de la sucesión. Nosotros así concluimos con este espacio. Tenga usted un excelente día.